a Prianredé. Gustavo Madero criticó los resultados de la alianza Va por México entre el PAN, el PRI y el PRD y dijo si meto en una licuadora a Meco, bueno no dijo Meco, él dijo Marco Cortés, a Malito, bueno tampoco dijo Malito, dijo Alito y a Chucho, bueno tampoco dijo Chucho, a Jesús Zambrano, seguro no saca un Superman para salvar a México, más bien sale un Frankenstein condenó la actuación de los presidentes de los tres partidos al considerar que debe haber una renuncia a los proyectos personales de las dirigencias por más factibles que sean, los malos resultados van a ser a costa del daño del futuro de los mexicanos del país y de la construcción de un proyecto alternativo de grandes alcances, de grandes ligas, dijo Gustavo Madero ¿están oyendo Malito? Usted que anda como si fuera el candidato ya del PRI destapado rumbo al 2024 o Marco Cortés, quien también ha hablado de sus posibilidades suspirando por la grande en el 2024 de Chucho, de Chucho Zambrano ni hablamos porque en el PRD no se gana ni a las canicas pero bueno, ahí se la dejo, se la dejo de tarea y ya que estamos hablando de este personaje grábenme muchachos, grábenme Don Quique el senador panista Gustavo Madero también hay que decirlo como parte de la autocrítica por los resultados electorales del pasado 6 de junio consideró que la alianza opositora formada por el PAN, el PRD y el PRI tuvo resultados decepcionantes y por lo tanto las curules obtenidas en la Cámara de Diputados no les alcanzará para aprobar nada solos aunque reconoció que sí servirá para detener reformas constitucionales siempre y cuando Movimiento Ciudadano se una a ellos ahí es donde creo que se la van a apelar ante ello, llamó a todos los partidos que integran la alianza Va por México a hacer una verdadera reflexión y es que, dice Gustavo Madero, el resultado de la alianza opositora fue decepcionante y cito continuar como estamos y con quien estamos no va a funcionar se requiere hacer cambios y más que de personas los cambios deben ser de proyecto los proyectos ya no pueden ser los pequeños proyectos personales de los dirigentes estatales y nacionales sino que debe ser el proyecto de construir junto con la ciudadanía un proyecto unificador que nos permite encantar y cautivar el voto y la simpatía de los ciudadanos lamentó que Va por México solo fuera pues más de lo mismo y no la construcción de una propuesta unificada con una visión, una identidad, un vocero un liderazgo y una trayectoria de futuro solamente se fincó en capitalizar el odio y el miedo que se le tiene a Andrés Manuel y a la 4T es lo que dice Gustavo Madero es lo que nos dio los triunfos y esos triunfos son muy frágiles, muy volátiles no son nuestros si Morena corrige esto ya no vamos a poder contar con esos votos porque no votaron por el PAN fíjese esto es lo que dice Gustavo Madero porque no votaron por el PAN por el PRI o por el PRD o por nuestros candidatos sino votaron porque no querían que ganara la 4T dice Gustavo Madero y bueno grábeme Don Quique